Vale, a mi cuenta. A ver la que lío. ¿A qué no costas en un minuto eso? ¿Conometra? Va. Ereshil está a poco más de 30 kilómetros al sur de Zaraoz. Media hora es casa en coche, pero tengo que decir que incluso para un guipuzcoano de costa como yo, Ir a Guipuzcoa Profunda es una aventura increíble. Porque cada pueblo, aunque se parezca a los otros, es diferente. Todo cambia, el paisaje, el clima, la vida de los vecinos y las vecinas. Ereshil tiene más de 600 habitantes y entre ellos tengo la seguridad que me voy a encontrar con gente extraordinaria. Eso es lo que nunca cambia en Historias a Bocados. La gente con fundamento. Y mi primera cita es con Bichor. Hemos cogido las herramientas para podar los manzanos y veo que tiene unos cuantos. Así que al tajo. Que aquí hay curro para rato. Bueno, Bichor, ¿qué chucuna tienes esto, no? Sí, bueno, ya intento. ¿Intentas? Ya intento que esté bien. Se ve que hay trabajo, sí. Sí, sí. ¿Esto así, el sistema este de las manzanas, así que es? ¿Sistema del siglo XXI? Sí, antes no se plantaba así. Antes eran todos los árboles grandes y ahora está plantando más de esta forma. Vale, y me has dicho que venimos a podar. Sí. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo te fijas tú para decir, tengo que quitarle esta rama, otra, aquella? ¿Cómo lo haces? Por ejemplo, las que están midiendo para arriba. Vale, no nos interesa que se vaya muy arriba el árbol, ¿no? No, no. A ver si acierto. ¿Desde cerca del tronco aquí, así? Sí, sí. A ver. ¡Tac! Pues muy bien. Muy bien. Y luego, por ejemplo, se podía atar ese que están midiendo para arriba, ese atamos para abajo. Ah, vale. Esto lo que harías es atar así, de lado, ¿no? Sí, para abajo. Vale. ¿Qué te iba a decir? La manzana tiene que sufrir para que dé fruta. Sí, ¿eh? Sí. ¿Cómo sufrir? No entiendo eso de sufrir. Sufrir la manzana. O sea, hay que hacerle daño al árbol para que le... La gente ya suele hacer, por ejemplo, a los manzanos que no empiezan a dar fruta, hacer un corte, un corte pequeño con una motosierra. Sí, ¿eh? Sí. Y así él piensa que está herido y tiene que dejar la fuerza en la semilla, que es la manzana, ¿no? Sí, sí. Exactamente, sí. Para que haya un después. Vale, vale. ¿Y esto ya te está dando fruta? Pues algo ya ha empezado, sí. ¿Sí, eh? Sí, ya ha empezado. Este año era mala cosecha, pero ya han tenido algo de fruta. Vale. ¿Y un manzano de estos, cuántas manzanas te puede dar? Sí, según qué edad tienen, pero, por ejemplo, ahora sí dan unos 30 o así y es bastante. Vale, 30 piezas por esto. Vale. Y un manzano grande que veo que tienes ahí unos enormes. Sí. Esos manzanos, ¿cuántas manzanas te puede dar un manzano bueno? Un manzano de esos grandes, pues igual puede dar 500 kilos. ¿500 kilos? Sí. ¿Cuántos manzanos tienes por aquí? Pues más o menos unos 370 o así. 370 manzanos. Ostras, o sea, bien de manzana te sale aquí, ¿no? Sí, sí. ¿Y luego toda esa manzana qué haces? ¿Vender como manzana o sidra también? Sidra también. ¿Sidra también? Hacemos sidra para el caserío y luego vendemos para sidra también. Y luego lo que queda luego y el mejor en el mercado. Vale, o sea, la que más bonita está para el mercado para comer a sí mismo. Tamaño y eso. Vale. ¿Y dónde guardas toda esta manzana? Pues para guardar esta manzana tenemos una chaola ahí que sirve para guardar y para que esté fresca. Eso normalmente suele estar al lado del caserío. Y normalmente si está al lado del río, como está aquí, mejor. Más fresco. Para estar más fresco, para aguantar más la manzana. Perfecto, perfecto. Pues vamos a seguir podando un poco esto y vamos a ver dónde tienes las manzanas. Muy bien. Bien. Bichos tiene más de 300 manzanos. Casi nada. Me ha enseñado los secretos de una buena poda para que den las mejores manzanas de Guipúzcoa. Manzanas para jamar y para hacer una buena sidra. La mires por donde la mires, la manzana siempre nos da alegría. El paisaje de Resil no solamente huele a manzanas, también huele a Ricky Dolac. Xavier es a Iscolari, pero en el baserío donde entrena tiene de todo. Desde canicas de 100 kilitos hasta chingas de 50. Vaya arsenal. Y yo vengo a darlo todo, aunque no sé, mucha chuleta me hace falta. Bueno, ¿qué, qué? ¿Cómo cojo esto? Agarrando. ¿Agarrando? Sí. ¡Cabón sos! A ver. ¿Esto cuánto pesa esto? Poco. ¿Poco? Sí. ¡Cabón sos! ¡Cabón! Muy bien. ¡Hostia! Yo creo que he roto el micro. Esto, ayúdame a bajar esto ahora. ¡Cabón! ¿Qué tal? ¡Ya! Pues jodido. ¿Sí? Sí. ¿Ese es el más pequeño? ¿Es el más pequeño? Bueno, yo creo que para mañana dejamos el otro, para mañana. Sí, habrá que entrenar primero con el pequeño. ¡Joder! Pesa, ¿eh? Ya pesa, sí, pero ¿eso qué? ¿Cuántos kilos puede tener más o menos? 55 kilos. ¿55 kilos? Sí. Bueno, está bien, para mí está bien. ¿Qué eres, a Rijassochari o...? No, ¿qué va? No, 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 no. Yo esto por hobby, pero... ¿Hobby? Vaya, hobby, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esto surgió de un campeonato que se solía jugar antes, que se llamaba el pentatón vasco. Pentatolón. Sí, y es... Bueno, aquí te he puesto un poco las modalidades de... Cuatro, ¿no? Sí. ¿Esto también qué? ¿50 kilos? Sí, 50 kilos cada una. A ver, ¿esto? Seis plazas hay que hacer. 150 metros. Bien, ¿no? Qué... Madre. Yo creo que estoy mejor haciendo pasteles, ¿eh? Sí. How and sauce. ¿Eh? Sí, sí. Los he movido, por lo menos, ¿no? Sí, había que hacer 150 metros con eso. ¿150 metros? Sí. ¿Y en qué consiste el pentatón? Bueno, el pentatón consiste... Empezamos con la esférica de 100 kilos. ¿Eh? Hay que levantarla 25 veces. Sí, 25 veces. Luego, seguido a eso, hay que arrastrar una piedra de 400 kilos, dos plazas. ¿Solo? ¿400 kilos? Sí. ¡Joder, sos! Dos plazas. Luego, hay que cortar tres canardicos. Tres canardicos, vale. Luego, la cuarta modalidad es chingas. ¿Chingas? Hacer seis plazas, que sería aproximadamente... Con estos, los de 50 kilos. Seis plazas. Sí, que sería aproximadamente 150 metros. Y luego, al final, correr tres kilómetros, 30 vueltas a la... ¿A esto que hacen? ¿Solo los de Bilbao o qué? No, no, esto... ¡Vipuscano, vipuscano! ¡Vipuscano, bien! Vale, y entonces... Sí. ¿Tú has hecho también los pentatlón? No, yo estaba apuntado para el pentatlón, pero tuve una lesión. Y yo estuve montando el campeonato, pero no pude. Pero en su época, nuestro padre ganó el campeonato. Sí, ¿eh? Y luego salió también el sobrino. Y yo también era... Y ahora me estoy dedicando al hacha, ¿eh? Pero bueno, según para el próximo año, ya quisiera participar. Porque esto, bueno, todo tiene su técnica, pero esto es más bruto. El hacha yo creo que es más técnica también mucho, ¿no? Sí, sí. La dirección del hacha y tal es... Sí, mucha técnica. Al final son oficios. Vale, y luego arrastra también ruedas, ¿no? No, ruedas no. ¿Esta rueda puedo...? Sí, esta sí, esta... Esto es fácil. Aquí, aquí ya. ¿Eh? Sí, sí. ¿Eso? Sí, claro. No tengo piedra y al final entreno con una rueda y arrastro la rueda. Bueno, podemos hacer... Tú mueves esa y yo muevo esta, ¿no? Bueno, no. Igual te gano, igual. Se da mucha ventaja, ¿no? Mucha ventaja. No lo sé yo. ¿Intentamos esta? Vale, vale. 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 Esto está pegado, ¿no? Al suelo. No, nada. No. Tira con esto. Esto también. Ahora golpe, ¿eh? ¿Miráis? Ahí voy. Respira, respira. ¡Auchy! ¡Dec! Bien, ¿no? Un poco rojo te has puesto, pero... ¡Habues sos! Casi me he dado un patazos. ¡Buah! No he podido aguantar y casi reviento arrastrando esa rueda de cuatro. ¡400 kilos! Espero no haberme vaciado del todo para entregarme al máximo en el plato que le voy a hacer a Xavier. Su especialidad es el hacha, pero es un super deportista que le da a todos los palos. ¡Aundilla! Todavía me quedan muchas cosas para ver en Erresil. Alix y Andoni me han metido hasta la cocina de su casa y ahí he visto verduras que no había visto nunca. Seguro que sus historias a bocados tienen mucho que ver con todos estos productos que vemos de todo el mundo. ¡Guasen! ¡Qué gustazo estar aquí con vosotros! ¿Qué me vais a preparar en esa cesta de verduras que me han extraído? ¿Qué tenemos ahí? Pues, mira, unas verduras allá que viene del campo nuestro. ¿Eh? Aquí unas remolachas. ¿Remolacha? ¡Qué extraña, ¿no? Sí, no sé si la conoces. Es una italiana así y claro cuando... ¡Guau, qué bonita, ¿no? Eso es. Bonita y rica, seguro, ¿no? Sí, se hace mucho más rápido que una remolacha normal y se... O sea, es más tierno, no es tan duro. Más temprana, eso es. Y entonces se come así. ¿Así en crudo también? Así en crudo. O sea, para ensalada perfecta, ¿no? Claro. ¿Qué más cosas tienes? Hay que ver tantas cosas que tienes. ¿Qué tenemos? Aquí, rábanos negros. ¿Conoces, no? Es un rábano así, normal. El rábano, sí, pero el negro este yo no lo había visto. Eso es, pero adentro... Blanco, blanco. Bien blanco. Bien blanco, blanco. ¡Oh! Pero aquí, esto todo... Tú ese acento que tienes, ¿de dónde eres? Yo de Bélgica. ¿Bélgica? Eso. ¿Y en Bélgica tenéis toda esta variedad de verduras o qué? Qué vano, que en muchas cosas hemos viajado un mogollón de años por el mundo y entonces, claro, sí que semillas hemos cogido. Con rúcula o... Eso, misuma. ¿Misuma? Sí, es un col chino y también se come como la rúcula así. En ensalada. En ensalada. Y pica un poco. O también la bertha china también. El petsoi. Bertha china, pero vosotros has dicho que habéis viajado un montón, entonces ¿qué hay? ¿Todo el día en el aeropuerto, pasando o qué habéis? ¿En barco o qué habéis? ¿Qué habéis hecho? Ideas. ¿Tenéis un velero o qué tenéis? No, no. En bici nosotros. ¿Eh? Bicicleta. ¿En bicicleta? O sea, ruta en bicicleta. Pues... Pero veo que tenéis cachas entonces, ¿no? Bueno, también aquí, ¿eh? Hay mucho mental, ¿no? Sí, mental. Porque puedes tener la mejor espina del mundo, pero si esto no te va, entonces paras. Pero yo creo que sí, en bicicleta, muchas ideas y muchas buenas experiencias. Sí, ¿eh? Joder, que hay ganas de escuchar vuestras historias en bicicleta. Bueno, lo que quiero también es ir arrancando ya con la ensalada. Vamos, vamos. ¿Qué hacemos entonces? Picamos. Tú dime lo que tengo que hacer y yo te ayudo. Bueno, empezamos con picar esto. Quizás lo... Me está picando algo. ¿Qué es, el rábano o la hierba? El rábano. O esto que me he comido también. Ah, eso también. Es que me he comido cuatro cosas a la vez. Claro, los dos pican un poco. Sí, ¿no? Pues qué maravilla, qué picante más rico. Sí, sí, sí. Bueno, esto lo pelo, ¿no? Eso lo pelamos, sí, muy bien. ¿Y cómo es esto de viajar en bicicleta? ¿Qué vais, como los del tour con el coche por detrás o...? No, no. La bicicleta la elegimos pues por azar. Siempre éramos viajeros, venimos chileros en autobús, en tren, en avión y siempre nos frustraba pues esas libertades de conocer un lugar realmente. Y bueno, ahí sí empezamos a trabajar con la idea de ahorrar dinero suficiente y un día pues salir sin fecha de vuelta, sin rumbo. Y el tema de bicicleta apareció porque un día estábamos en Bruselas, el día de la bicicleta y había un chico ahí pues había mucha gente que promocionaba bicicleta, había muchos entrecimientos y de repente vimos a un chico que había como esta mesa aquí con un mapa lleno de fotos y con su bicicleta, con las aforjas y entonces allá pues empezamos a hacer un montón de preguntas y claro, el chico dio la vuelta, frica, en seis meses. ¡Joder! Y os dio envidia ahí, ¿no? Os dio envidia, claro. Hicimos un montón de preguntas hasta que dijo el chico, ¿es qué pensáis viajar en bicicleta? Y dijimos pues sí. Y allí ese día, 2002 fue más o menos, dijimos esto es nuestro medio de transporte. ¡Joder! Y fue cuando dijimos ahorrar el dinero suficiente, dejarlo todo. ¿Pero a dónde salisteis en bicicleta? Porque veo que aquí, ¿qué habéis ocurrido? ¿Medio mundo o...? Bueno, al final pensamos, el sueño era de un viaje largo. ¿Largo? ¿Cuánto tiempo me estás hablando? Pues no sabemos. ¿Seis meses? ¡Ah, no! Cuando salimos no sabíamos. Dos meses, tres meses, un año no sabíamos. Y salimos así y no sabíamos por dónde fuimos, por el este. Nos daba más libertad de ir más lejos, ¿no? Había más terreno, ¿no? Más terreno. Sí, porque para allí te pillas en la playa echando leche, ¿no? Eso es. Y contarme, ¿pero hasta dónde habéis llegado? Y pues entonces al final, en dos años llegamos a Japón y de allá cogimos un cargo de mercancía y después seguimos en Norteamérica. En Canadá, Japón, Estados Unidos, México y otra vez fuimos para arriba. ¡Qué bueno! Hasta Quebec. Y en Quebec cogimos un avión. Alice ya es embarazada de Maya, de tres meses. Y llevamos a... Vuestra familia y toda en el viaje. Sí, sí, sí. ¡Qué pasada! Dos partes del viaje, dos hijos. Y todo esto que me habéis contado, ¿en cuánto tiempo habéis hecho todo este viaje? Pues fue siete años. Dos partes, dos veces tres años y medio. Siete años total. ¿Y vuestros hijos qué? ¿De dónde son? ¡Del mundo! Eso es, un poco del mundo. Sí, Maya nació... Se hizo en Estados Unidos, se concebió y nació en Bélgica, United, más o menos en Marruecos y nació en Bolivia. Joder. Ahí en Samaipata. Paramos cinco meses y cuando ya tenía tres meses reiniciamos el viaje otra vez. Bueno, aquí nos queda ya picar un poquito más y hacerle la salsita esta mágica. Ajá. Y lo que tengo ganas es ir a la mesa y que me sigáis contando más historietas. Perfecto. Vaya olor a buena manzana hay aquí, ¿eh? Sí. Esta es la R6 Sahara, la auténtica. Sí, la buena. La buena. Sí. Le puedo dar un mordisco, ¿no? Sí, sí. Sí. Vaya pasteles salen con esto, ¿eh? Buenas. Joder. Pasteles y comidas y todo. Y lo que no es pasteles, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿qué hacéis con toda esta manzana? ¿Me has dicho que hacéis sidra? Sí. Sí. En tu casa poca agua se beberá, ¿no? Poca. A poder ser sidra. ¿Sidra? Sí. En la comida y la cena, todos los días, sidra. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y esta manzana, ¿esta qué diferencia tiene a la reineta o a las demás? Bueno, es una manzana que tiene color verde-amarillo, con zonas marrones. Sí, como pigmentadas, ¿no? Sí. Luego es del tamaño medio. Tamaño medio. Tamaño medio. Y luego es plana, su forma es plana, no como algunos que son redondos. Vale. Sí, tiene chato y chato de aquí, ¿no? Vale. Es plana. Vale. Sí. Y luego el sabor es dulce, ácida. Vale. Sí, es un sabor especial. Sí, yo la verdad es que la cojo, pues está bastante dulcecita. Tiene su toque de acidez, pero está dulcecita. Sí. Y luego el señal tiene este, como puntito, esto. Las verruguitas estas, ¿no? Estas verruguitas, que normalmente suelen tener aquí. Esta también ya tiene… Sí, sí, otro comienzo de verruga aquí, ¿no? Sí. Al lado de Chultena. Vale. Y eso es… Eso es característico de Resil Sarra. Sí. Vale. La manzana de aquí tiene mejor sabor y es más húmeda. Vale. Sí. Por ejemplo, hay gente que tiene árboles aquí y luego vive en otros pueblos y allí también. La misma semilla. Sí. Y han llevado la misma semilla, el mismo injerto y no sale igual la manzana. Claro. Y me has dicho que con esto, bueno, viendo todo lo que tenéis, hacéis muchas cosas. Sí. Aparte que quiero probar la sidra que hacéis. ¿Qué más cosas hacéis? Pues… Para el postre también, algunas rosas… ¿Rosas? Sí, que son bastante famosas aquí en el Brasil. Sí. Y luego para cualquier comida se puede hacer con manzana. Luego cocinamos. Perfecto. Perfecto. Aparte que voy a hacer un poco más a ver, es que yo cuando veo pelotitas me gusta ya empezar a jugar como un niño. Vale. ¿Qué? 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 Te voy a hacer un magret de pato. ¿Qué te parece? Muy bien. Un poquito de foie, pimientitos, un platito combinado y una ensaladita para acompañar. Vale. Elegante. ¿Tú qué comes? Tú serás como obelis, ¿no? No, no. ¿A obelis enteros o qué comes? No, no, no. Hay que cuidarse, si no… ¿Cuál es la alimentación? Bueno, la alimentación… Una es Colari. No varía mucho tampoco de otro deportista, ¿no? Vale. Hidratos, proteína… Comer limpio, importante también. Vale. Y esto, a la hora de hacer, no nos hace falta nada de aceite. ¿Ah, no? Porque ello mismo se va a derretir la poquita grasita que le hemos dejado y se va a freír con esa grasa, ¿vale? Muy bien. La sartén ya está caliente. Sí. Y para abajo. Ajá. Vale. Ya ha empezado a echar, ¿eh? Ya ha empezado a echar. Y aquí que me has traído a este rincón tan maravilloso a cocinar, ¿dónde estamos aquí? Bueno, estamos en Erresil, en el caserío Vildain. ¿Vildain? Sí. Aquí nací yo. ¿Sí, es? Sí. Es el caserío de mi madre. ¿Y qué recuerdos tienes tú de la infancia aquí en Erresil? Bueno, Erresil es un pueblo pequeño y nos conocíamos todos, ¿eh? Y bueno, a jugar en la calle como otro chico normal. Solíamos ir a la escuela de Azpeitia, que está cerca de aquí y tal, y bueno, pues una infancia muy agradable, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. En el entorno natural. Eso es, eso es. En el valle este, ¿no? Sí, 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 sí. Y tú eres de la saga Arría, ¿no? Eso es, eso es. ¿Y por qué es lo de la saga Arría? Bueno, Arría era un caserío que estaba en Azpeitia, en el centro de Azpeitia. Sí. Y mi abuelo era de ese caserío. Ah, vale. Y de ahí viene toda la saga de Arría. Arría primero era mi abuelo. Vale. Arría segundo es mi padre. Vale. Arría tercero mi tío. Sí. Luego mi hermano también anduvo algo. Arría cuarto. Yo quinto. Y ahora mi sobrino, Arría sexto. Somos cuatro generaciones al final. Cuatro generaciones. ¿Y quién ha sido el puntero de los Arría? Bueno. Por parte de ti. No, no, no sé. A lo mejor igual cortando habrá sido mi padre. Sí, sí. Sí, sí. La Itá ha sido ahí el que os ha inculcado y también él tenía triunfos como tú. Sí. Mi padre fue campeón del mundo varias veces en Australia. Joder. Sí, sí. Entonces, tú lo de la Scolari, ¿qué era? O sea, no te quedaba más remedio de ser Scolari, ¿no? No, no. Desde los siete años que competí la primera vez. Y a ver, ¿cómo empieza uno con siete años con la Scolari? O sea, la Itá te deja ahí a coger la Scolari con siete años. Sí, con una hacha pequeña. Eso primero para hacer astillas o cómo empiezas con esto. Sí, sí. Un troco pequeño, luego más grande. Luego, más cantidad y poco a poco. El tema de las apuestas, ¿cómo es? Porque ahora viene la Navidad, que es la época de las apuestas, ¿no? Sí, sí, sí. Los campeonatos suelen ser en otoño, en verano las exhibiciones y ahora generalmente las apuestas se suelen jugar en invierno. Invierno. Pero bueno, hay que... Las apuestas no es tampoco ir y jugar, ¿no? Tiene un protocolo, ¿eh? Que es deshaciarse entre nosotros y tal, luego juntarse, luego acordar el trabajo, el dinero y tal. El punto americano también, ¿no? Eso es. Eso es, eso es. Y yo creo que las costumbres hay que guardarlas y eso es una costumbre de hace muchos años y bueno, así funciona nuestra bahía. Perfecto. Pues vamos a acabar de hacer el plato y en la mesa me cuentas más historias, ¿vale? Vale, muy bien. Menos mal que Xavier no es como Vélez y no me ha pedido que le haga un jabalí entero para comer. Ahora, en serio, me ha encantado elaborar un magre de pato en esa cocina improvisada. Y ahora toca comérselo con a Ria Bosgarrena, cuarta generación de una saga de Aixcolaris. Y comer es lo que vamos a hacer ahora en casa de Alish y Andoni, chirrindularis de Resil, que han recorrido medio mundo en bicicleta. En la mesa nos espera la ensalada que nos hemos currado y el mapamundi de sus rutas. Los ingredientes necesarios para que esta pareja me cuente sus historias a bocados. Bueno, vaya lujo, ¿no? Con esta ensaladita de tantos países, los quesitos del mundo y los zumitos estos que me has traído. Y cómo no, el mapamundi hay con el escalestre ahí marcado, ¿eh? Sí, mejor no se puede estar. O sea, comer bien, beber bien y hacer soñar. Porque esos mapas de verdad que hacen soñar. Vale, veo que tenéis un libro de bicicleta. ¿Ese que es el que os aconsejó cómo ir por el mundo? No, este lo escribí yo, porque el libro este… Sí, ¿eh? Bueno, al final mucha gente me escribía por internet. Al final cuando viajas también pues compartes, al final, pues tus aventuras, tus experiencias. Y al final mucha gente me animó a escribir. Y dije, bueno, voy a recopilar todo en siete años. Al final, cuando uno, antes de viajar, siempre le gusta escuchar las mismas historias de una persona que ha hecho este viaje, este sueño, lo que sea. Para orientarte. Para orientarte. Que luego al final, bueno, yo he leído los libros y lo que le he dicho, este luego no es. Pero bueno, es una huella que se deja de compartir. Y tanto viajar, viajar… Sé que ella es de Bruselas. ¿Y tú de dónde eres? Yo, bueno, soy de Hermoa, Vizcaya. ¿De Hermoa? Sí. Pero con 20 años decidí irme a Escocia a estudiar inglés. Y allí conocí a Alice. Yo dije a la mamá que me iba un año a estudiar inglés, que luego volvía. Y luego, mira, he estado 23 años fuera. Dándole vuelta en la bicicleta. Estudié también en Londres con ella. He vivido en Lérgica. Y bueno, es una manera de enriquecerse, de conocer otros lugares. Y la verdad que, bueno, al final pues ha sido una experiencia bonita. Luego, pues bueno, hemos tenido hijos y el destino, no sé qué ha pasado, pues que hemos venido a Cali. Bien, 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 bien. Vale, y me habéis dicho que ¿dónde la conociste? Que me interesa vuestra historia de amor, que es algo… ¿eh? En Escocia. En Escocia. Punto al norte de Escocia y Aberdeen. 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 Una ciudad bien negra, bien negra, bien al norte. Y ahí buscaste la luz. Sí. Buscaste la luz. ¡Bien! Ya encontré la luz. Y bueno, conectamos realmente porque nos gustó ese gusanillo de viajar y al final conectamos y hemos ido siempre adelante, viajando y viajando. Y después de viajar tanto, que os conocisteis ahí, tú eres de Ermoa, tú de Bélgica, ¿cómo elegís por Erresil? Pues otro encuentro, otra casualidad. Entonces, claro, el sueño esto era también esto, de venir a trabajar la huerta y… Y entonces contactamos con varios huertanos así, en Ecológico. Y nos gustó mucho este proyecto porque también hacían pan, hacían la manzana, animales… Entonces, muy completo. Y ahora, ahora que no estáis viajando, ¿a qué os dedicáis? Pues esto, yo trabajo en la huerta y sí, más o menos todo, pero eso es mucho, mucho, ¿verdad? Sí, sí, mucho, huerta, familia, casa, ¿no? Eso es. Y tú, ¿a qué te dedicas, profesor? Bueno, ella trae el género y yo traigo el dinero. Así es. No, digo, es una expresión, porque es verdad que antiguamente el caserío, pues sí que vivían gente del caserío… De los recursos, sí. De los recursos, o sea, al final hoy día, es verdad que aquí es un ambiente muy baserritarra y al final, pues siempre hemos creado que uno trabaja en la casa y otro tiene que traer dinero de fuera a trabajar. Porque al final no puedo vivir, tenemos hijos, las escuelas y todo. Y yo, bueno, soy de profesión ingeniero, estudié ingeniería e industria de Londres, trabajé en Bélgica de ingeniero y ahora, pues bueno, aquí como estamos en una zona de industria, pues estoy trabajando la de comercial. Bueno, pues vamos comiendo la ensalada y luego me enseñáis a ver vuestro kit de viaje, cómo es la jugada esta. Eso. Por si me animo yo algún día. Sí, sí, sí. Vale. Aquí estamos ya, en la Sofi. Cómo me gusta esto. ¿Qué me vas a hacer? La manzana, los hongos… ¿Qué tenemos aquí? ¿Mermelada? Mermelada. Mermelada… Vino dulce, ¿no? Sí, Pedro Jiménez. Buah, un poco de foie, esto que me estoy perdiendo porque veo aquí como para un pastel, hojaldre, los hongos… ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero te voy a enseñar a hacer una rosa con manzana. ¿Una rosa? Sí. Buah, qué lujo. Son famosas, se han hecho famosas aquí. ¿Sí, eh? Sí, en el recil. A ver, ¿con qué te puedo ayudar? Bueno, esto se hace unas tiras así, más o menos tres centímetros. Vale, como dos dedos o así. Sí. Y luego preparamos la manzana. Cortas así. Y ahora… Cortamos… Con la mandolina, fino fino. Sí. Que van a ser las hojas de la rosa, ¿no? Me imagino. Sí. Y esta receta que la hacía la abuela, ¿la has inventado tú o de dónde ha salido esto? Esto lo encontré en una revista y empecé a practicar y cogí enseguida el truco. ¿Ah, sí? O sea, ¿les has dado tú la fama aquí en el pueblo a esto? Sí. ¡Una! Ahora… Pones… Un poco… Un poquito de mermelada. Sí. Esto con la brocha se hace mejor, pero va, como no lo tenemos aquí… Luego ponemos… De mitad para arriba… Vale. Más o menos… La mitad para arriba. Sí. Vale. Uno encima de otro, un poquito más ahí, cada uno… Sí, que estén montados. Ahora, esta mitad… Sí. Le doblamos… Y para adentro. Para arriba. Vale. Y ahora… Y luego… Kiribildu. Sí. Enrollamos… Y así queda, la famosa rosa. ¡Ostras! ¡Vaya maravilla, ¿no? Y luego ahora… Aquí hay un selladito ahí, ¡tac! Sí. A ver… ¡Joder! ¡Qué arra! Así de fácil. Y ahora… Echamos un poquitín de azúcar… ¿Vale? Y metemos al horno… A 190 grados… A 40, 45 minutos… Más o menos… Según qué horno es… Vale, sí. Y luego, a mitad de tiempo… Eso es importante… A mitad de tiempo… Tapamos… Con un papel de aluminio… Vale, Alvar… Para que las puntas no se quemen… Exactamente… Para que no se quemen las puntas… Vale, le vamos a echar un poquito de azúcar… Y ahora, ¿qué vamos a hacer con estos pedazos de hongos? ¡Uah! ¡Vaya maravilla! Pues… Vamos a hacer un plato… ¿Esto ya me vas a decir dónde has cogido? Esto… Sí… En el mercado de Jordicia… Ah, ¿sí? ¿Seguro? Seguro… Ahora aquí no hay… Ahora no hay, ¿no? Además, este año ha habido poco y… Ahora en esta tipoda… Vale, vale… Bueno, qué frescura tiene este hongo, ¿eh? Y… Y las manzanas estas, ¿qué? ¿Ya estáis agrupando o cada uno va a su bola con las manzanas o cómo? No… Eh… Eh… En… 2015… Sí… Se hizo una asociación… Ah, o sea, hace nada… Tres añitos… Sí… Sí… Y empezamos a trabajar un poco… Queremos darle más importancia, más fuerza… Con el producto que tenemos… Hicimos una plantación… Marcamos los árboles más viejos del pueblo así… Sí… Y… Para sacar la variedad del pueblo… Hicimos unos análisis genéticos también… O sea, esto me huele a… Que vais a buscar más o menos como una denominación de origen, ¿no? O sea, una… Buscar una semilla… Una manzana… O sea… Que siga esta manzana, ¿no? Sí, sí, sí… Y luego aquí… Que tanta fuerza tiene la manzana… He visto que… Tenéis carteles con manzanitas, historias y… Eso… Hemos inaudado una ruta ahora… ¿Una ruta? Sí… Una ruta de manzana… ¿Ruta de la manzana? Sí… Todos los… Años solemos hacer un mercado… De manzana… Sí… Y ahí… En esta semana… Hemos inaudado esta ruta este año… Hemos hecho una ruta de manzana… O sea… O sea… O sea… Que le estáis dando bien el bombo a la manzana… Sí… Sí… Queremos dar de conocer… Bien… Qué lujo estar aquí, ¿eh? Sí… Con un campeón, además… Yes, Scolari… Sí… Bueno… ¿Te ha gustado lo que te he hecho? Ahora… Probaremos… Habrá que darle, ¿no? Tiene buena pinta… Y a ver… Eso que te empezaste tú con… Con siete años a darle a… A la… A la Scola… Sí… Bueno, antes igual, ¿no? Con siete… Con siete años… Primera plaza, sí… Vale, primera plaza… La primera apuesta… Con dieciséis años… ¿Con dieciséis años ya? Sí… Antes del mayor día… Sí… Sí… Sí, sí… Sí, sí… Ahí en Sant Esteban… Contra uno de Sant Esteban y… Sí, ¿eh? ¿Y le ganaste? Sí… La primera, sí… Importante… Importante… ¿Y cómo es el mundo de las apuestas? ¿Cómo le retas a una persona? Bueno… A lo largo del verano… Pues en las exhibiciones y tal… Sí… Ya suele haber piques, ¿no? En una exhibición que te haya ganado… Uno del otro y tal… Y… Ya tienes para el invierno pensado en algo… Algo… O… El otro tiene pensado algo… Y nos desafiamos igual, ¿eh? Que… Nos esperamos igual en el bar Cantábrico… En Azpeite ahí… En el… Barmenizábal… De siete a ocho… Pues… Si el otro… La otra parte acepta… Viene… Y nos sentamos… Como hoy… Y empezamos a hablar… Pues… Eh… Las características de la apuesta… Pues… El dinero que se puede jugar… La… El trabajo que… Se va a hacer… Algunos suelen ser mejores en maderas pequeñas… Otros en maderas grandes… Claro… A uno tira para su casa… El otro para su casa… Y a llegar hasta un punto, ¿no? Esa es la fecha… Algunas veces… Eh… Nos levantamos… Y no hemos cerrado ninguna apuesta… Y para casa… Y otras veces… Pues cerramos… Y… A preparar… Claro… Porque esto de los vascos con la apuesta… Es la leche, ¿no? Porque… ¿Cómo… ¿Dónde empezó esto de las apuestas? No sé… No sé… Hace… Antes igual… Por ejemplo… Gente que estaba trabajando en el monte… Pues ahí estaba trabajando… Una cuadradilla… En el otro… Una cuadradilla… Y se desafían entre ellos… Y luego… En los domingos… Se jugaban… Pues… Entonces sería… La Mike & Taco… Y de ahí empezó todo esto… Y tú… De las apuestas que tú has hecho… ¿Cuál es la que más ilusión te ha hecho ganar? Bueno… El orgullo también… Es muy importante, ¿no? El orgullo más… Sí… Pero bueno… Ya… Llevo unas cuantas que he perdido… También he ganado… Como todos… Imagino… Pero bueno… Y ahí… Jugué una… Que perdí… Contra dos… Era… Cortar veinte trongos… Y correr veinte kilómetros… Y… Y bueno… Perdí por veinte segundos… Y… Perder contra dos… Tampoco… No… Perdí… Pero bueno… Con orgullo… Sí… Eso es… Y cuando hay torneos… O hay exhibiciones… Esto… ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se prepara esto? Bueno… En las fiestas… Ya sabes… Una organización… Que te llama… Y… Tal fecha… Podrías hacer una exhibición… Contra este… Contra aquello… Y tal… Y… Bueno… Se manda un presupuesto… Porque tiene un coste esto… La madera… Preparar las hachas… Y todo esto… Y bueno… Si te arreglas con el… Con el organizador… Pues… Vas al pueblo… Y… Haces una exhibición… Un torneo… Un campeonato… Lo que sea… Así suele ser… Y bueno… Este verano… Hemos andado por… Por varios sitios… Y bueno… Igual hemos hecho… 50 o 60 exhibiciones… Sí… En verano… 50 o 60… Sí… Empezando desde… Abril o así… Hasta… Hasta octubre o así… Ahora también… En diciembre… Ya tengo 4 o 5… Y… Sí… Sí… Estos… Estos… Dos últimos años… Sí… Más o menos… Me he dedicado a esto… Y esto del pentatlón… Y… ¿Qué es? ¿Una forma de darle vuelta… Para fomentar un poco… Sí… Tan de moda que están estas cosas de fuera… Que… Consiste en… Fuerza… Eh… Habilidad… Eh… Aeróbicos… Deportes aeróbicos… Pues… Pensé que… Nosotros ya tenemos… Aquí en Euskadi… Un deporte… Joder… Más duro que todo eso… Y… Que se llama el pentatlón… Que antes… Ya se jugó… En 5 ocasiones… Y pensé… Bueno… Voy a retomar ese campeonato… Y… Por eso… Empecé con… Montar este campeonato… Y… Me has dicho del pentatlón… Y el maratón… ¿Qué diferencia tiene? Hombre… El maratón vasco… Que le llaman aquí… En su época… Eh… Hice una apuesta… A… Cuando le jugué… A dos… Jóvenes… Sí… A Arcaiz Jauregui… A Julen Cañamares… Pero luego… Hice… Eh… Batir el récord… Que había… Hace 41 años… Que hizo uno de la town… José Ayerbe… Y pues… Lo batí por 9 segundos… Pero bueno… Ahí está… Conseguí… Sí… Eso es… Bueno… Pues lo que vamos a hacer es… Seguir dándole a esto… Te recomendar… Eso es… Por todas tus… Tus victorias… Y las que van a llegar… Y las que van a llegar… Eso es… Y luego quiero que me enseñes ahí… A dar la lacha… Después de comer, ¿no? Sí, sí… Porque yo fuerza no tengo… Pero intentaré… Vale… Vale… Intención tienes… Vale… Vaya con el Ascolari Xavier… También tiene el récord… Del maratón vasco… Yo lo he conocido… En su faceta de la SAI… Pero… Este tiene que ser puro nervio… Nos hemos puesto finos… Comiendo y hablando… Y ahora toca… Cortar troncos… Y sí… A mí… Me gusta siempre apostar algo… Pero esta vez… Creo… Que me voy a tener que morder la lengua… Y Puzcoa es territorio de manzanas… Y Ereshil… También… Vichor las produce… Y además… Sabe hacer maravillas con ellas… Vaya dos platos con manzanas… Que se ha sacado de la manga… Mmm… Tampoco falta sidra en la mesa… Me voy a poner las botas… Cora Ereshil Gozarra… ¡Qué maravilla! ¡Qué lujo! Las rositas como nos han quedado… El plataco este maravilloso… Tú de pequeño aquí… ¿Qué? Estarías todo el día entre las manzanas… ¿No? Pues sí… Entre la manzana… Entre la sidra… Y siempre ayudando al padre… Tú has vivido en el Baserri desde chiqui… ¿No? Sí… ¿Y qué recuerdos tienes ahí en el Baserri desde chiqui? Bueno… Recuerdos buenos… Me gustaba el Baserri… Ahí… Como he dicho antes… Siempre ayudando al padre… Y… Ahí estamos… Con las manzanas… Con las castañas en la huerta… Todo… Hacíamos de todo… Animales también tendríais… Sí… Teníamos vacas… Sí… Pero… La esencia era la manzana… Lo que más teníais… ¿No? Sí… La manzana… Todo un poco… Alubia también… Hacíamos entonces bastante… Sí… Pero la manzana… Sí… Alubia para casa… ¿No? Para tener para todo el año luego… Sí… Para vender también… Para vender también… Mi madre siempre ha andado en los mercados… O sea… Vosotros vivíais del caserío… Tus padres… Sí… Mis padres han vivido siempre del caserío… Y tú también… Te has dedicado al caserío… Y a las manzanas… Y a la Lubia… Y como has dicho… Yo… Más ayudaba a los padres… Y yo he trabajado fuera… Fuera… Sí… En un taller… Sí… Empecé con… Cuando vine de la Mili… Empecé a trabajar en una empresa… Y… He estado trabajando unos 29 años así… 29 años… Joder… Hasta que… He cogido la invalidez… Invalidez… ¿Qué te ha pasado? Pues el tema de la cintura del sacro… Y luego la atrosis también… Así, eh… Y tú vives en el mismo caserío que naciste… Sí… Sí, eh… Sí… Y tienes hijos… Familia… Sí… Tengo dos hijos… Uno de 26 años… Y otro de 23… Vale… O sea ya creciditos… Y… Y… Todavía vivís ahí en el caserío… Sí… Joder… Y la atona de la Mona también… Sí, también… Joder… Qué lujo… Y… Qué recuerdos tienes aquí… Cuando erais chiquis de… En invierno… Porque aquí… El valle está… O sea… Cerradito, ¿no? Sí, sí… En invierno… Claro… Nuestro caserío está… Como en un agujero… Y… Cuando hace hielo y eso… Pues… Le cuesta quitar… Pasan unos tres meses… Que no entra sol… Sí, eh… O sea… Tres meses estáis ahí en la sombra, eh… Sí, sí… Por eso se conserva bien la manzana… Con la frescuda… Y aparte del mundo… Caserío… ¿Cuáles son tus hobbies? Pues… El mayor hobby es la caza… La caza… La caza… Y luego… Encontrar setas también… Sí, ¿no? Depredador… Sí, sí… Me gusta mucho el monte… Entonces… Entre la caza… Eh… Las cosas del caserío… Los… Los hongos… ¿En casa ya te ven algo o qué? Pues… No mucho… Luego… Estoy… En otro grupo de cultura también aquí… Solemos montar… Campeonato de sida local… Arrastre de piedra… Así… Ya me dice la mujer… Como soy… El perejil de Arguiñano… Que entro en todas las salsas… Sí, eh… Vale, vale, vale… Que nos hace falta… Para ir de viaje… Tanto tiempo en una bicicleta… A ver… Contadme… No… No… Mientras que sea suficiente… O sea… Tener la tienda de campaña… Tus buenos sacos para dormir… Una cocinilla para cocinar… Y al final… Pues tampoco hace falta… Gran cosa… O sea que… A ver… Y la cocinilla… ¿Dónde la tenéis? A ver… ¿Cuál es la cocinilla que te llevo? Ya la he metido… Ya la he metido… Ya la tiene… Es un horno de alcohol… A quemar… Tenemos un par de ellos… Pero eso… A ver… Ostras… O sea… Lleváis alcohol… Y hacéis con el alcohol… Sí… Exactamente… Esto es… Aquí llevamos… El… El quemador… El quemador… Está con nosotros ya… Vamos a decir… El quemador… Vale… Se pone la cazuela… Se pone la cazuela… El manguillo… Y ahí está cocinada… Si quieres arte… También tenemos arte… Joder… Para hacer café… Durante toda la mañana… Un kit… Pero todo tiene que ser como un tetris… Tiene que guardarse bien… Claro… Cuando llevamos con… Equipaje con críos… Por cierto… Hay que entrar en las bolsas… De 20 litros… Algo en el carro… Pero si no… Todo bien compactado… Y bien calculado… Para bañar… Vale… Y esto… Todo tiene… Sus útiles… Esto es donde los enganchas… Aquí atrás… A ver… En el porta equipaje… A ver… Como va esto… Yo casi llevo 100 kilos… Pero bueno… 100 kilos llevas… ¿Eh? Has calculado… Entre los niños… Los dos… El carro… Esta bicicleta… Tiene 15 años… Sí… Y ha hecho unos 75.000 kilómetros… 75.000… Pero… Hemos viajado durante el verano… Yo creo que esa ya tiene casi igual… El doble… O sea… Si eh… Y es una bicicleta sólida… Simple… De acero… Pero esto… Aguanta bien… Y luego lleváis… También llevaréis… Antipinchazos… O qué… O… Unas ruedas… Estas ruedas… Pueden llegar a hacer hasta 20.000 kilómetros… 20.000 kilómetros… La cubierta… La cubierta… A veces puedes estar dos años sin pinchar… Y de repente… Me acuerdo una vez de Estados Unidos… Que pinchamos… Alice pinchó… Hasta 15 veces… 15 veces… Y era raro… Porque nadie andaba en bicicleta… Y nos dijo un señor… Pero… ¿A dónde vais? Viajando en bicicleta en esa época… ¿Y por qué? Y… Ya os diré… Y tenemos que ir al poro… Y se encontró… Y qué es lo que se metía ahí… Pues… Cuando vas en el desierto americano… Los típicos western… Con este… Balas… Gigante… Que van… Soflando por la carretera… ¿Ves? Si… Pues… Estos… Van echando… Tienen una semilla… Que es… Con una cabeza llena de… Pinchos… Vale… Pero fuerte, fuerte está… Godhead… Lo llaman ellos… Cabezas de cabra… Ah… Lo llaman ellos… Y esto… Pues… Se te pincha… Y… Y este viaje… ¿Cómo se planifica? O sea… Sales… Y ya vas con la ruta hecha… O vas… Día a día… Pensando… Eso… No se planifica… No… No… Sobre todo… No se planifica… Se va… Y no sabes dónde vas a acabar… Pues… Ese día… Así que… Que vas… Y vas… Y ves… Y vas viendo… Y vas viendo… Y bueno… Pues si… No te paras nadie… Y… Y si has seguido hasta el final del día… Pues dos horas antes del atardecer… Pues… Empiezas… Quien tiene algo… Enfrente de casa… Que parece que me escogió… A ver… Quien tiene frutas en el árbol… Sí… Eso… Eso… Bueno… Y tantas frutas… Al final hemos terminado… ¿Cómo terminar? Pues bueno… Tengo que salir ya… Pero… ¿A dónde vais? Pues a seguir… ¿Vais de ruta o qué? Claro… Si no lo vas a hacer tarde… ¿Pero qué? ¿Me quedo aquí entonces o qué? Bueno… Si te quieres subir allá… Pues… Pero… ¿En serio que me vais a dejar aquí solo? Sí… 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 Bueno… Adiós… Bueno… Después de comer… Ahora el hacha… Eso es… Un profesional como tú… Me encantaría que me enseñara un par de pasos… Cómo… Cómo hacéis esto… Bueno… Primero… Importante con el hacha… Es la dirección que se le da… Vale… Tampoco hay que dar… Muy… No recto ni muy ángulo… Tiene su dirección… ¿Cuántos grados? 45… Más o menos… Más o menos… El hacha tiene que ir así… Vale… Así… Vale… Y luego coger bastante astilla para que llegues a… Al centro… Vale… Y por ejemplo… Sé que hay hachas australianas que están de moda… Sí… Eso es… Cuéntame un poco la historia de las hachas… Sí… Esto vino en el año 76… Vinieron los australianos aquí a competir… Al velódromo… Y aquí los vascos… Entonces pensaban que… Como… En el mundo habría… Aizcolaris que les podría ganar… Y vinieron y… Les ganaron… Y claro… Entonces aquí se hacían hachas… Muy diferentes a estas… Y claro… Empezaron a mirar y… Joder… La herramienta… La herramienta es muy diferente y tal… Y… No era el garbo… O sea… Era la calidad del hacha… Lo que les hizo ganar… Compraron… Y luego la revancha se jugó en el campo de fútbol… De Atocha… Vale… Con… Veinte mil personas viendo… Y vinieron americanos… Australianos… Y canadienses… Y los vascos… Y ya con hachas australianas… Y entonces… Ganaron… Los de aquí… Que eran mi padre… Mi tío… Y mi indeguía… Sí eh… Sí… En el año 77… Bueno… Me voy a poner aquí encima… Vale… O haces tu primero uno… O cómo hago el suino… A ver… Haz tu primero uno… Y luego… Yo salgo la primera astilla… Hay que ver… Para aprenderlo primero… A ver… Y la dirección también tiene que ser… Lo que se le va a dar luego al hacha… Vale… Vale… Ahí… Dios… Vale… Ahora yo le doy en el otro lado… Sí… Sí… Venga… Bueno… Entonces yo lo pongo aquí… Sí… Y aquí… Sí… Exactamente… Ahí tienes que darle… Y cuál mano pones adelante… Y cuál atrás… Eso según cada uno… Según cada uno… Sí… ¿Ves? Joder… Muy bien… Vale… Entre los dos… He empezado… He seguido… A ver cómo haces… Vale… A mi cuenta… A ver la que lío… ¿A qué no… ¿A qué no cortas en un minuto eso? Conometra… Va… 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 Donde pongo el ojo pongo el hacha… Al final tenía que rematar yo la faena… Es por la ilusión que me hace compartir los buenos momentos con los protagonistas de historias abocados… Y en Erresil… He compartido momentos con fundamentos… Con Xavier… He comprobado… Que nuestra tierra sigue dando buenos deportistas… Y la pareja de Chirrindularis… Alicia Andoni… Me han enseñado… Que te puedes comer el mundo entero en bicicleta… Y con Vichor… Ha quedado más que demostrado… Que el nuestro… Es un país donde podemos hacer magia… Con las manzanas… Mmm… Así de ricas… Me han sabido las historias abocados de Erresil…